¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy, último contrato de la nueva caja, pero va a ser el vídeo definitivo Os lo voy a explicar para vosotros Voy a hacer dos contratos buscando el nuevo AK Que tanto os gusta la AK Neon Raider Y si toca la Diggle, yo creo que también os ilusionaría Pero los dos contratos son al 50% Nos toca el AK o nos toca la Diggle Y luego, para mí, voy a hacer el contrato más caro de toda la caja 50% en búsqueda de la AK Neon Raider Un AK que quiero en mi inventario, sí o sí Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y me deis un poquito de suerte, porque la vamos a necesitar ¡Let's go! Y ya estamos en el inventario, así que vamos a empezar a hacer los contratos Pero antes tengo que comentaros una cosa para que os pongáis en situación Como sabéis, me salió la M4A1S Star Trek Nightmare Y me quedaban dos armas por conseguir Una, el nuevo AVP Y otra, por supuesto, la AK Neon Raider Que vamos a intentarlo hoy Pues chicos y chicas, he conseguido el mejor AVP posible AVP POW Con el mejor pattern, que es el gato dorado El gato este de la suerte Lo tenemos en medio De hecho, ahora mismo estaréis viendo en pantalla El AVP in game A mí me parece una auténtica locura Era un arma que quería tener en mi inventario Y la he conseguido Así que chicos y chicas Solo nos falta un arma Y es esa AK Neon Raider Pero antes, vamos a empezar a hacer los contratos del sorteo Como siempre Bueno, ojalá salgan dos AKs Pero la de ese liga los gusta mucho He visto en los comentarios que me decíais en el anterior vídeo Oye Black, si toca la de ese liga Sorteala también Porque es un arma bastante bonita Y yo, bueno, pues si todo el mundo está de acuerdo Vamos a ello Vamos a hacer el primer contrato Yo como digo, prefiero el AK Porque es un arma que utilizo más Pero entiendo que la gente que vaya dando one shot con la diga Le guste más O ahora con la nueva animación No sé si visteis el vídeo de ayer Una auténtica locura Vídeo que me enviasteis vosotros Vuestras mejores jugadas con la nueva animación Y me lo pasé en grande Vamos allá chicos Primer contrato del vídeo de hoy Vamos a ver que es lo que sale Vamos a ello Juraría que he hecho solo un contrato de armas rojas Y me ha salido el AK Así que vamos a ver si seguimos esa tendencia de suerte Y nos sale la Dessel Eagle En el primer contrato Como veis con un Float de 0.27 Se ve bastante bien No se ve con ningún rajuño Así que perfecto, ¿no? Nos toca la Dessel Eagle Lo ideal de la parejita Vamos a buscar la parejita Vamos a ver si es posible Venga, vamos a ello chavales Segundo contrato Sigo usando los contratos en el método antiguo Porque el panorama Eso lo tienen que mejorar Es un... No hay tensión No hay nada No sé si vosotros sentís lo mismo Pero desde mi punto de vista No lo sé Le falta algo, ¿no? Le falta chicha Así que vamos a ello Con el segundo contrato Antes de ir al definitivo Que es el de la AK Star Trek Factory New Arma que vale más de mil euros Y nos sale el AK Neon Rider Pues yo estoy contento Mira, además el AK como veis Tiene un Float bastante más bajo que la otra Casi minimal weas Así que chicos y chicas Aquí tenéis el sorteo Un AK Neon Rider Y una Dessel Eagle para todos vosotros Muchísimas gracias por el apoyo Y ahora vamos al contrato Que... Es una locura Me ha costado para que os hagáis una idea 400 euros 400, 400 y algo, ¿no? Mucho más Como veis Arma Factory New Alguna tengo minimal weas Simplemente para... Pues eso, ¿no? Que no haya tantos costes Y os cuento una cosa Que no sabéis Estuve el otro día hablando Con un coleccionista De hecho fue el que me vendió la VP Que me la vendió a precio de mercado Cosa que agradecí Porque la consiguió el muy barato En plan 70 euros Cuando la gente la está comprando a 200 Y me la envió Y me dijo ¿Vas a hacer un contrato De la AK Neon Rider Star Trek? Y yo sí, lo voy a hacer A ver si tengo suerte Y me dice Que sepas Que se han hecho unos 10 contratos Y 8 han salido la AK Y yo pensando Ya verás Como voy a ser el parguela Que le toque la Dersenligal Así que chicos Este contrato No es como el que hicimos el otro día Es un 50% ¿Qué quiere decir esto? O nos toca el AK O nos toca la Dersenligal Yo como digo El arma que quiero Es el AK Aquí os voy a ser sincero Voy a hablar en plata Porque me parece una de las AK Más bonitas del otro juego Junto a la de Enfres La Emperatriz Así que chicos y chicas Desearme suerte Porque esto empieza ¡Ya! Venga va Me ha costado mucho esto El primer contrato 25% No me salió Necesito Ese AK En mi inventario Sería una locura Tenerla Sería muy muy bonito Venga va Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Sí señor! Conseguimos el AK A un float De 0,039 4% Bien chicos Conseguimos El arma De 1000 euros O sea Hemos ganado Literalmente Más Del doble Con ese contrato Bien Joder Que felicidad Chicos Pues Ya está ¿No? Yo no puedo pedir más Nos han salido dos AK Una de ese Lick Que hay gente que le mola Así que Os la sorteo Como digo Con ese AK Neon Raider Y estaréis viendo De hecho El AK Neon Raider En juego Quiero que la veáis Para que Me digáis Que os parece In-game Esa AK Neon Raider Star Trek Que seguramente La estrene Hoy en el directo De Twitch Como sabéis Hago directo Todas las noches Así que A lo mejor En un par de horitas Desde que he lanzado Este vídeo Estaré jugando con ella Así que chicos y chicas Aquí acaba el vídeo De hoy Espero que os haya gustado De corazón Espero que Lo hayáis pasado bien Que hayáis disfrutado Y mañana nos vemos Con un nuevo vídeo De hecho Voy a contaros una cosa Pero no se lo contéis a nadie ¿Vale? Esto es un secreto No se lo contéis a nadie Mañana Me voy a enfrentar En un 1 vs 1 Contra uno de los mejores jugadores Que ha habido en la historia De CSGO Hasta ahí lo dejo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!